Vamos brincando ahí Grito de victoria Da un paso al frente Es algo diferente Demos toda gloria Levanta tus manos Grita que él es santo Es el gran yo soy Muriel azul Si tú respiras Tienes que adorar Que nada te impida Danzar, avanzar Hacerte suficiencia Su amor entiendo su piedra Él es Dios Él es quien resucitó A lanzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios Él es quien resucitó A lanzar A lanzar A lanzar A lanzar A lanzar Haz algo diferente Haz algo diferente Demos toda gloria A Jesús A quien que levante las manos Levanta tus manos Grita que él es el gran yo Grita que él es santo Es el gran yo soy Muriel azul Que todo lo que respira Si tú respiras Si tú respiras Tienes que adorar Que nada te impida A lanzar A lanzar Delante de su presencia Su amor entiendo su piedra Él es Dios Él es quien resucitó A lanzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios Él es quien resucitó A lanzar A lanzar A lanzar A lanzar A lanzar A lanzar Aquí hay la generación Que no tiene miedo De buscar a Dios Apasionados por Cristo Que ama en su gloria Que busca en su función Que no van a cambiar Y su meta es ser radical No sale de acuerdo Con nadie en el mundo Que quiera cambiar su moral Su amor Nos hace cansar Su gracia infinita Respira a cantar A cruz o donamos No importa quien hable Porque somos hora de jame Que nos digan que loco están Sus sensaciones son anormal Si ves que brincamos Si ves que saltamos Que somos redimidos Saltando, gozando, gozando, vamos celebrando Que resucitó Se está glorificando En medio del pueblo Que rinde alabanza Que celebre y no júbilo, danza Alza tus manos arriba Llega arriba Es un pueblo que celebramos Somos uno, somos un pueblo Y vamos, vamos Alza tus solicitudes de aquí, vamos wood Que siga el amor de Dios, eres un�ú Kwoners A Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó a lanzar Delante de su presencia, su amor es quien no sostiene Él es Dios, Él es quien resucitó a lanzar Alasar Alasar Grito de Júmino